Tono luctuoso Tiene mi canto hoy Hala de cuervo negra Mi voz cargando Este mal karma Pagando Las deudas del alma Ya pasa Esta mala hora Ya se asoma La blanca paloma Por todos los muertos Un compás De silencio Y para terminar Redobles Fúnebres Largos Tragos Amargos Amargos Toneladas De goticas Saladas Hay largos Tragos Amargos Toneladas De goticas Saladas Hay largos Tragos Amargos Amargos Toneladas De goticas Saladas Por todos los muertos Por todos los muertos Un compás De silencio De silencio Alguien De silencio De silencio Gracias por ver el video